Ya tenemos gameplay el día de hoy, pero antes se acuerdan que el día lunes estuvimos jugando Tortugas Ninja 4 y el martes estuvimos jugando Chibi Dale y les contamos que estábamos jugando una consola Retro Duo. Esta es la consola Retro Duo. Una consola que te permite jugar Nintendo y también Super Nintendo. Aquí está el Chibi Dale que estamos jugando el otro día. Chibi Dale y también está ahí el de las Tortugas Ninja que solamente gente enferma les coloca pedacitos de plástico. ¿Sabes para qué tiene papel de Lusa? Porque la gente enferma, coleccionista de videojuegos, le coloca Lusa para que no se gaste la lámina de arriba. Para eso, para que no se gaste la lámina. Toma ahí el juego y esta es la consola, la Retro la Retro Duo. Estos son los primeros cartuchos de Super Nintendo que tienen en este trocito. ¿Qué vamos a jugar ahora? ¿Vamos a jugar Nintendo 64? Hoy día vamos a hacer los desafíos. ¿Si vos? Vamos a jugar con esto. ¿Qué es eso que tienes en tu mano compañero? Pilatería. Esto se llama un Everdrive de Nintendo 64. ¿Qué es un Everdrive? Es un cartucho que te permite almacenar ROMs de la consola y jugarlos y sentir la experiencia de jugar la consola. O sea, el juego es la consola original. Aunque no lo puedas conseguir. Aunque no lo puedas conseguir. Aquí, si se fijan, este es un cartucho de 64 pero arriba tiene una ranura donde se mete una tarjeta SD cualquiera. Y pon las ROMs y listo. ¡Vuala! Y es como que jugar. Tienes que jugar de verdad, no hagas una Retro 64. Oye, esto a ti te lo mandaron como de Checolomaquia. No, esto me lo mandaron de Croacia. ¡Croacia! Croacia, compadre, Croacia. El Krix. Ahí tiene Krix.com. Ahí está la dirección. Krix.com. Él las hace. Él hace las placas. Las fabrica. De hecho, por eso son caros porque los hacen una mano. ¿Cuánto nos vale un Everdrive? Ya, vamos a jugar el desafío. ¿Qué vamos a jugar? 120 dólares. Mario Kart 64. Mario Kart 64. Ya, Mario Kart 64. Vamos. El desafío. Oye, viene el director. Dicen. Viene, señor director. Señor director. Venga. Baje. Pero limpo. Director de la puerta. ¡Ole! ¡Chevedel! Así es. Mario Kart 64 es lo que vamos a disfrutar el día de hoy. La prevencia es pastelazo de crema. En realidad es un cremazo, no es un pastelazo. Estamos, por supuesto, con el señor director que también nos acompaña. ¿Gerra va a elegir tú la pista? Mira, una fácil, ¿cierto? Sí, voy. ¿La Mushroom? Esa la... No, pero no. Donde podamos humillar a Gerra. ¿Pero ves? ¿De una de...? ¿Esa? ¿La del carrito? Calimari. Es que es muy abierta. Ya. Ya, eligen. Ya, partado con pa. Yo soy Mario, el player 4. Sí, sí. ¿Tú Gerra eres? Yo soy Luigi. Yo soy Luigi. Yo soy Luigi. ¿Quién es Honguito? No, pero... ¿Quién es Honguito? ¿El Gerra y tú eres Yochi? He cogido un bombazo, sí. ¿El Gerra y el... 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 ¿Quién es Honguito? ¿Pero? ¿Salta, por qué? No, el director... ¿Se salta, por qué? Si el director no agacha mucho, ¿eh? ¡Uy! ¡Se va, se 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 va, loco! Loco, menos mal que está el director jugando, es más peor que yo, porque me acabo de cometer un error, pero cuático, cuático. Uy, no me acordás. Uy, no me acordás, ¿eh? Uy, chocé con la voz. ¿Para qué? No me acordás a lo lento que se veía con cuatro planes. Uy, ¿qué te ves? ¿Cómo pasan los años en las que te salen? No, pero ¿Por qué dormiste? Mario... ¿Quién es Mario? Yo... El marxio con tu caso, ¿no? Oye, tienes que tener cuidado con las bombas que aparecen en la... ¿Quién es Yoshi? Yo Bueno, Cristomen, vamos, Cristomen Cristomen, honguito, honguito, honguito Oye, Cristomen, ¿te parecía el honguito? Tiene el mismo corte pelo De ser un rayo, de ser un rayo Perdón, perdón, perdón Uy, cuarto ya, se acabó todo Uy, me pegó una boja No he agarrado ni un perio ¿De un qué? No, yo jamás voy en la pista Siempre voy afuera de la pista Voy cuarto Uy, ¿qué pasa? Se me vio en Tomate, que se iba a hacer De que tiene una sonjera, sé que no me acordaba Que se ponía más lento Uy, qué terrible, yo no me acordaba, que se veía tan mal No, es que, ¿de verdad le han pasado los años a estos juegos? O si me lo brilla Ay, ya no pasa en el barrio ¿Qué le pasaron? Estamos jugando en vivo, en rejugado Mario Kart 64 Otra vez en las pantallas de etc. Y mientras les hablo Choqué con todos los plátanos que se me cruzaron Ay, el director El director preguntó ¿Más me ha quedado? Ah, choqué una bomba ¿Te das cuenta? Ahora sí, el universo tiene el orden que merece Y yo voy a tener ¿En la última vuelta? ¿Ahora viene la última vuelta? ¿Qué? ¿Qué pasó con el productor? Uy, todavía no ha pasado No, 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 no El que ha llegado a la última vuelta Una la última vuelta Y del productor ya empiezo a preparar el pastelazo No hay pastelazos El cremazo ¿Qué más último? ¿Qué más último ahora? ¿Qué más sufrir? Solo el último? ¿O el último y el penúltimo? No, el último no va, el último no va El último no va Yo creo que el último y el penúltimo Oh, pero me fui más fuera ¿Qué pasó? Cambiamos las reglas El ultimo y el penultimo El primero No 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 Eso ya es Eso seria una chantería Esa seria una chantería terrible Eso seria una chantería terrible Nooo Voy tercero voy tercero Llegué primero Como debe ser la cosa Mantenas mal director Mantenas mal director Mantenas mal director Mantenas mal director ¿Tienes que ser así? ¿Por qué no? Pues si es re facil En el ultimo camislo de referado de la temporada. Bueno, ahora llegamos con el programa y tenemos nuestros recomendados para el fin de semana. Sí, tenemos recomendados para el fin de semana, después de que estamos un poquito chorreados. Oye, yo quería en esta oportunidad recomendar para el fin de semana a que la gente juegue Destiny. Y se motiva jugando Destiny porque Destiny no termina solo cuando llega al nivel 20. Te recuerdo que tú también puedes activar la subclase para poder liberar una habilidad distinta de tu personaje. Y además de eso ahí tienes que empezar a juntar las armaduras de luz. Las armaduras de luz te permiten ir subiendo de nivel hasta el 30. Y luego cuando llegue la expansión va a ser el primer DLC, va a ser hasta 32. Pero para poder nivelear también las armaduras legendarias que tú puedas obtener en el juego. Es muy, pero muy, pero muy importante de que siempre estés haciendo todas las misiones diarias. Para hacer, compartir por supuesto con tus amigos. Haz todas las misiones diarias, todo lo que tiene el juego para ofrecerte. La semanal también para poder compartir. Y muy importante. Destiny, como te digo, sigue más allá del nivel 20. Sigue más allá de lo que terminas. Así que aprovecha y juega el fin de semana. Y también aparece el NPC que ocupa las monedas misteriosas. Aparece por supuesto también durante el fin de semana. Así que buena onda. Saludos para todos los chiquillos que están jugando Destiny. Especialmente a los chiquillos de Old School Chile. Que ahí siempre están jugando con mi compadre Pablo Otaku. Jerry, ¿qué vas a recomendar tú para el fin de semana? Yo voy a recomendar una saga buenísima. Que no se lo pueden perder. No puedes no jugar este título de LucasArts. Antes que desapareciera, sacaron Star Wars The Force Unleashed. Force Unleashed es un título que está basado no en el universo canon de Star Wars. No en la historia original de Star Wars. Sino en esto que fue llamado durante mucho tiempo el universo expandido. Que ahora para las nuevas películas dicen que no lo van a tomar en cuenta. Pero de todas formas cuenta historias realmente interesantes. En este caso cuenta la historia de Starkiller. Que es el aprendiz de Darth Vader. El aprendiz oculto de Darth Vader. Cuyo objetivo habría sido derrotar al emperador. Para poder gobernar juntos la galaxia. Tiene dos entregas. En mi caso particular lo he jugado en PSP y en Playstation 3. También está disponible a través de Steam para PC. Así que en cualquiera de las plataformas lo vas a disfrutar. Porque el juego es buenísimo. Gero. Gero, no me tienes todo recomendado. Oye, venía arrancando el director. Lo dejé tirado allá. Está enojado. En el estacionamiento. Yo por esta cosita acá lo escuché ser director. Está enojado. Está enojado. Mario Galaxy. Yo quería recomendar la franquicia de Mario Galaxy. Si tanto el 1 como el 2. Sobre todo el 1 porque hace unas semanas cumplió 7 años de vida. Si, 7 años. 7 años. Un título que salió para la consola Wii de Nintendo. Y es tremendo juego de plataformas. Uno de los mejores que ha salido en los últimos 10 años por lo menos. Y nada, para que lo juegue. Disfrutelo. Este fin de semana. Ya lo sabes. Esta mente lo recomienda GR. Tu es recomendado. Entonces yo recomendé Destiny. Recuerda el alma de dudas de luz para que juegue. Star Wars Force Unleashed. Y Super Mario Galaxy. Buenísimo. Oye, terminamos el rejuego del día de hoy. GR. En agradecerte. Nunca hablamos de tus tatuajes. ¿Puedes mostrar tu tatuaje? ¿Pero qué tatuajes no tengo nada? De la ley en de Zelda. Bonito. No, es que parece que esto es un compromiso. Es un compromiso que tengo. Nada. Yo sé que eres la chiquilla que también tiene mi buen tatuaje. Es que me preguntan a la productora por el corazón en la mitad. ¿Por qué? Para darle también un poco de estilo al tatuaje. Para empezar a un plano. Absolutamente. Oye, Jerry. Te agradecemos por haber, hermano, por haber estado toda esta semana con nosotros. Vale, compadre. Lo pasamos muy bien. Muy bien. Tú el tatuaje. Oye, nos despedimos nosotros. Jerry. Será esta otra oportunidad a toda la gente. Muchos cariños. Gracias por habernos acompañado toda esta semana en Rejugado. Cuídense mucho. Un abrazo, tiquillo. Cuídense. Chau, chau.